Bueno, temas que desde hace tiempo venimos tratando aquí en el Pulse Urbano es el tema de las actividades que se han visto afectadas por esta cuarentena, actividades que muchas se han visto truncadas prácticamente, otras que de a poco van recobrando la normalidad, entre comillas, y van trabajando de a poco, se van habilitando estas actividades. Y una de las cuales todavía está a la espera de que se pueda habilitar es la de las estéticas, cosmetología, cosmeatría, en fin, todo lo que tiene que ver con la belleza, pero no solamente la belleza, sino también implica el tema de la salud, ¿no? Exactamente. Sobre todo en este tiempo también del invierno, que es muy importante poder cuidarnos la piel, realizar los tratamientos que generalmente la gente se realiza o continuar con los mismos. En este sentido hay que decir más de 100 días que las estéticas en Santiago de Glesterol, no están trabajando, bueno, y es una situación bastante compleja también para todos los trabajadores de este sector. Bien, vamos a charlar en este caso con Florencia Basel, ella es cosmetóloga, cosmiatra, para que nos cuente acerca de la gestión que se está desarrollando en este sentido, porque claro, quienes forman parte de este rubro se han nucleado para poder solicitar la habilitación de esta actividad, ¿sí? Vamos a darle la bienvenida en el Pulso Urbano. Bueno, Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buen día. Hola, buen día, buen día. Feliz día del locutor. Ah, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno. Bueno, nosotros estamos esperando, la verdad, hace bastante la habilitación. Hemos hecho un camino, bueno, primero hemos esperado con las profesiones afines, como por ejemplo la clinesiología, los médicos, los peluqueros, en donde hay mucha proximidad, hemos esperado a ver qué ha pasado con ellos. Hemos presentado protocolos, hemos sido más exigentes con nuestros protocolos de bioseguridad. Nosotros, es algo fundamental con lo que siempre hemos trabajado, con la bioseguridad es algo fundamental. Todo lo que trabajamos, lo que utilizamos es descartable, hemos, por ejemplo, ampliado todo, todo, ni siquiera utilizamos ahora pinceles, utilizamos hisopos, en fin. Todo nuestro trabajo se ha encarecido por las medidas de seguridad que estamos preparando. Bueno, esto ha sido presentado ante las autoridades de la Cámara, y la Cámara de Comercio ha iniciado una gestión, se ha reunido con la Intendenta, y estábamos esperando la respuesta, pero bueno, se demora, se demora, y esta situación es muy difícil. Hay muchas chicas que alquilan, y a tres meses de alquiler, con los costos que significa tener empleados, el mantenimiento de la patología, es como imposible de sostener. La verdad que sí. Una situación bastante compleja, además me imagino que la gente que generalmente va a menudo a las estéticas, también está pidiendo que vuelvan, que vuelvan a trabajar, muchas personas por ahí necesitan ciertos tratamientos. Claro, nosotros trabajamos, somos como la mano derecha, en realidad del profesional, del médico dermatólogo, o del médico cirujano plástico, porque no solamente tratamos las afecciones, digamos, estéticas, sino también las inestéticas, trabajamos con partes de muchas patologías, hacemos el mantenimiento, el seguimiento, por ejemplo, nosotros tratamos estadios del acné, una vez que el médico hace el diagnóstico, nosotros seguimos con el acné, y los chicos que tienen acné deben vernos cada 15 días, las personas que tienen otras patologías reactivas, o inflamatorias como la rosacea también, necesitan un tratamiento. La verdad que la gente, nuestras clientas están muy acostumbradas a nosotros, no solamente tiene que ver con la belleza, con el sentirse bien, sino también con la salud. Más en este momento, bueno, de desasosiego, de ansiedad, surgen inclusive otras afecciones nuevas o algún tipo diferente de acné por el uso del tapabocas, o sea, todo se altera y seguirse y tratarse hace muy bien. Entonces, más allá de eso, teniendo en cuenta el plano de nuestras clientas, pero también en nuestra propia subsistencia, no podemos seguir sin trabajar. Lo estamos haciendo vía online, buscamos la vuelta de tratar de mantenernos así, haciendo el seguimiento de los tratamientos vía online, pero bueno, no es lo mismo que el servicio que prestamos. Seguro. Obviamente. Seguro. Y estamos hablando de cuántos profesionales aproximadamente que se ven afectadas, y que además, y sobre todo aquellas que tienen esto como un sustento, un único ingreso, vamos a decir, en sus familias. Y son muchísimas. Nosotros tratamos de tener un cálculo estimativo entre la cosmetóloga, la maquilladora, la esteticista, deben ser mil, mil y pico, somos muchas, hay muchas chicas que realmente son el único sostén de sus familias, inclusive chicas que alquilan sus departamentos, porque alquilan departamentos en el centro para poder estar cerca de sus lugares de trabajo. O sea, realmente es una complicación muy grande. Ni siquiera pueden ir a domicilio, porque ha habido lugares y edificios en donde no se les permitía entrar, obviamente, por la seguridad. Pero bueno, es insostenible, realmente ya no se puede. Como te digo, como les decía recién, hay médicos, salvando las diferencias de nuestro trabajo con los médicos, que tienen mucha proximidad, hay otras profesiones que tienen mucha proximidad y están trabajando. Entonces, realmente no veo por qué no pueden habilitarnos. Inclusive, entre cliente y cliente hemos puesto un lapso de media hora para higienizar bien. O sea, el protocolo es bastante preciso, exhaustivo. La persona ya la clienta no va a estar acostada, sino un poco sentada. No vamos a estar arriba de la paciente, sino de costado. Bueno, son protocolos que a nivel de las marcas con las que trabajamos, que son a nivel del país, ¿no es cierto?, que se están implementando en otros lugares. Y bueno, esperamos que esto, al menos que nos permitan algunas horas, algunos días, que se vayan flexibilizando de poco, teniendo en cuenta que todavía no hay circulación, sobre todo, del virus. Bien, bien lo decías, lo remarcabas al principio de la nota, que por ejemplo, no van a utilizar pinceles, sino hisopos. Digo, esto y en este protocolo se genera también una inversión más importante por parte de ustedes. Impresionante. Sí, la verdad que es muy importante. Los costos también aumentan, hablábamos entre todas de tratar de asumir y bajar un poco el gasto, pero como son muchos los gastos que vienen soportando solas, que venimos soportando hace bastante tiempo, es como que es muy difícil, pero sí, todo se ha encarecido, porque cubre camillas descartable, todo, no trabajamos con nada, ni las esponjas no se utilizan, se utilizan algodones, en fin, los barbijos. Nosotros siempre hemos trabajado con todos los elementos de trabajo, la mayoría descartables. Ahora, todo lo que se toca, lo que toca la piel, debe ser descartable. Aparte, no se puede testear, o sea, se abre un producto nuevo con cada cliente, o sea, es como bastante complicado, pero hemos elaborado protocolos teniendo en cuenta todo eso y, bueno, no veo el impedimento de que podamos empezar a trabajar. Claro. Ahora, Flor, la actividad de ustedes ya tenía, digamos, medidas de bioseguridad, ¿no? Creo que ahora van a intensificarlas un poco más. Sí, totalmente. Nosotros siempre hemos trabajado con guantes descartables, por ejemplo, cada paciente, si se va la paciente, tiramos el guante. Todo es descartable, nada más que ahora, inclusive el lugar donde una se acuesta, la manta, las batas que se ponen también son descartables. O sea, es tremenda la precaución que tenemos, obviamente, por no contagiarnos y para no contagiar a la persona. Nosotros trabajamos sobre la cara, sobre, por ahí, las mucosas, entonces, con máscaras, aparte del barbijo. Como te digo, en vez de estar acostada la persona, ahora está semisentada, entonces no trabajamos sobre, sino de costado. Claro. Son cosas que se manejan a nivel nacional, bueno, y lo están haciendo. No pasa nada y, bueno, no sé qué más se puede aportar. La verdad que esperamos que esto se resuelva, aunque sea con las limitaciones que nos impongan de tiempo. Aceptamos todo, pero queremos volver a trabajar. Nuestras clientas nos necesitan. Hay patologías que se ven agravadas, que necesitan tratamiento y las únicas que lo hacemos somos las cometólogas, porque el médico dermatólogo no hace ese tipo de tratamientos. El médico hace el diagnóstico, pero trabaja de otra manera. Y nosotros trabajamos haciendo el complemento, el seguimiento de la patología. Claro. Flor, y digo, esto de vuestra situación, las ha llevado a ustedes, digo, dentro de lo que es las cometolas, las comiatras, a poderse unir, a poder conformar, digamos, de alguna manera, un grupo para poder llevar adelante este propósito y al mismo tiempo marca, también podríamos decir, un mojón para que la actividad se pueda regular de alguna manera, ¿no? Es importante también eso. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, como ustedes saben, nosotros no estamos regulados. Hay otras provincias que sí lo están. Bueno, yo desde la marca que represento, tratan, están hablando con la SAD, la Sociedad Argentina de Dermatología, para que seamos incorporados en el plano de la salud, que es lo que realmente corresponde. Pero bueno, no tenemos gremio, no hay nada que nos represente. Bueno, tratamos de que esto cobre impulso y nos lleve a juntarnos y a ponernos de acuerdo. Mucha gente desconoce el trabajo nuestro, mucha gente se sorprende de lo que nosotros hacemos. Obviamente que siempre respetando al profesional médico, al dermatólogo que es el especialista en piel, trabajamos en forma mancomunada con ellos. Y bueno, lo ideal es trabajar en forma integral con los profesionales de la salud. Nosotros somos indispensables porque ese trabajo alguien lo tiene que hacer y no lo hacen ellos, lo hacemos nosotros. Así que yo creo que si se trabaja de forma coordinada y somos reconocidos en el plano de la salud y digamos, y tenemos un número de matrícula y nos toman exámenes y demás, creo que se van a sorprender de la aptitud que tenemos para realizar nuestro trabajo. Lo que pasa es que bueno, se desconoce y al no estar regulado es como que queda en la nada. Necesitamos un reconocimiento, la verdad. Bien, bien. Bueno, quizás todo esto también sirva, ¿no? Toda esta cuarentena, esta pandemia, tantos días sin trabajar y la unión entre ustedes también, bueno, haga la fuerza también y sea algo positivo. Ojalá, ojalá, esperemos. Eso es lo que pensamos. La verdad que si no nos juntamos es difícil. Mucha gente, nosotros ya no sabemos qué decir a nuestras clientas, por favor, cuando vuelven, por favor, cuando vuelven a todas, nos presionan, se desesperan. Sabemos lo que es vernos bien, sentirnos bien, cuidarnos nos hace muy bien. Y en esta época de que surgen tantas patologías psiquiátricas y tanta ansiedad y desasosiego y tristeza, la verdad que hace muy bien. Es un excelente servicio el que damos. Así que bueno. Bien, ojalá. Ojalá. Ojalá que llegue pronto entonces la habilitación para este rubro, que es, como bien lo decías, importante también en el marco de, en este contexto, ¿no? Sin duda, sin duda que sí. Así que bueno, el saludo entonces para tus colegas y bueno, a seguir adelante, ¿sí? Con la esperanza de que sea habilitada la actividad. Bueno, muchísimas gracias a los dos por el espacio otra vez. Bueno, esperemos. Estamos muy ansiosas, tenemos todo preparado. La mayoría está con todos los gabinetes preparados, están listas para que cuando nos den el sí, empecemos. Nuestras clientas están desesperadas contando los minutos. Cada vez que tenemos una acción, así en la prensa nos preguntan y qué pasó y qué pasó. Así que bueno, esperemos que las autoridades, que las autoridades, este, bueno, nos escuchen. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bien, Florencia Basla, sí, cosmiatra, cosmetóloga, habló acerca de, bueno, esta actividad, ¿no? Que bien, lo está diciendo, cerca de mil... Sí, cerca de mil trabajadores. Son muchos, son muchas, en realidad, ¿no? Y una tarea que por ahí mucho no se ve, ¿no? Exactamente. Y muchas personas que están atrás de ellas también, que tienen familias. Así que bueno, es importante que se pueda ya habilitar esta actividad y también, ¿no?, por todas las personas que concurrimos a las estéticas, ¿no? También es muy importante. Bien.